¿Sí, señor? ¿Cuál es? ¿Qué baila? Ok, estamos listos, muchachos. Toma mi corazón, que lo regaló. No importa que desprecies mi pasión. Pues yo sé que a la larga me servía. Y ok, yo siempre he sido un hijo a vos. Toma mi corazón, que lo regaló. Y olvídate de todo lo que soy. Solo recuerda que te quiero mucho. Toma mi corazón, que lo regaló. Toma mi corazón, que lo regaló. Toma mi corazón, que lo regaló. Y olvídate de todo lo que soy. Solo recuerda que te quiero mucho. Toma mi corazón, que lo regaló. Regaló. Regaló el corazón. Sígueme, sígueme sangriando, compadre, y en la melodía te regalo el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Bailamos chichita! beiten Vienen por ahí, de por allá del aérea del Browns. Chao Browns. Yo seguro que sí. Meāmé. Me Urbí danzababa, con esas bonitas melodías como la era, te regalo el corazón. Bueno, ahora necesitamos un acordonista porque Rubén Santiago can do it Chavo can do it